Hola, buenas tardes. Empezamos con la sesión informativa del Máster en Paisajismo del Entorno Urbano, si os parece. Así que, adelante con el pdf. Bien, como os decía, se trata del Máster en Paisajismo del Entorno Urbano. Lo que os presento es un documento en el que intentamos esbozaros de qué se trata el Máster, por lo que tenemos un índice, que es lo que veis ahora aquí, que es Bienvenida, Escuela, Máster, Metodología Online y luego en la Comunidades Designers. Esta es la página de Bienvenida, ya más en particular, pues en este caso yo, como coordinador, director del Máster. Soy arquitecto, doctor arquitecto y soy profesor desde hace muchos años, también en el ámbito tanto de grado como luego de Máster, como también de doctorado. De ahí un poco mi experiencia, sobre todo. Bien, en cuanto a la escuela, en cuanto a S-Design, la Escuela Superior de Diseño de Barcelona, pues como sabéis es la primera escuela online de diseño, un punto de unión en el que no importan ni los kilómetros, ni los días, ni las horas. Se trata de unas escuelas sin puertas, con mil ventanas al mundo, que conectan impulso personal con el compromiso global y social, para luego conocer las tendencias y transformar ideas y proyectos en realidades. S-Design es experimentar el mundo del diseño con una visión 360. Contamos con alumnos de 52 países, nos recomiendan el 92% de los alumnos que hemos tenido y, como veis, contamos con más de mil alumnos, alumnos y alumnas, por supuesto, al año y más de 200 docentes. Bien, para el caso que nos ocupa, el Máster en Paisajismo de Entorno Urbano, pues deciros que es una primera edición, no se ha impartido aún. Pero parece que despierta cierto interés y que ahí estamos, en resumen. Algunas imágenes simplemente para que os hagáis la idea un poco de qué tipo de proyecto vamos a estar abordando en el marco del Máster, como este edificio de uno de los profesores. Se trata de Lluís Corbella, de Coma Arquitectura. Esto es un edificio sanitario, pero luego tiene un entorno como muy natural, como veis, en el que se ha habido de trabajar el espacio público y luego también una cierta idea de paisajismo y de integración. O bien, este otro proyecto de Elizabeth Quintana y Pablo Peñín. Elizabeth es una de nuestras docentes también y, de hecho, tanto Lluís como Elizabeth son nuestros profesores de proyecto. Los que hayáis cursado carreras como arquitectura o diseño, sabéis que la asignatura del proyecto siempre es muy importante, es algo así como troncal, digamos, troncal en un sentido ya casi como más esencial de la pedagogía. Y, para nuestro caso, tanto Lluís como Elizabeth van a estar a cargo de estas cuestiones. Se verán complementados por otros muchos módulos, como veréis, pero en ellos se recoge un poco el conjunto tanto del conocimiento como de la práctica que vamos a ir aportando a lo largo del año. Bien, ¿por qué estudiar este máster? Bien, el máster en paisajismo y entorno urbano habilita las capacidades necesarias para el acceso adecuado a la práctica profesional. Esto es muy importante para nosotros, como sabéis, la práctica profesional, en este caso el paisajismo. Y, sin embargo, pues comprometida con el buen diseño, la ecología y también el carácter de emprendimiento, innovación y luego investigación. Es decir, que hay un objetivo profesional para quien acceda al máster. Nos imaginamos siempre que el alumno o alumna pueda salir del máster y casi inmediatamente acometer un proyecto de paisajismo porque se le han dado las herramientas necesarias. Y no solo las herramientas, sino también luego el peso de la práctica y lo que eso conlleva, que es en realidad hacer las cosas como mucho mejor y también más rápido. ¿Cómo se reparte este conocimiento? Bien, como el resto de másters en S-Design, hay un conjunto de módulos que suma un total de 10. Es probable que lo veáis un poco mal o que lo leáis un poco mal. Si es así, me podéis preguntar en cualquier momento. Os lo digo porque teníamos un PDF que, por lo visto, pesaba demasiado y tuvimos que bajarle la resolución y ahora veo que se lee un poco mal. Pero bueno, os lo leo igualmente. En primer lugar tenemos Jardinería con María Prado. Luego en detalle os cuento un poco más de cada módulo. Simplemente os leo los títulos por lo pronto. Comprender el paisaje, geografía, cartografía, topografía, geología e hidrografía. Es un título un poco largo, pero luego ya más en detalle os digo de qué se trata. Bien, bioconstrucción e ingeniería del paisaje ecológico a cargo del Bebo Teif. Ecología y medioambiente a cargo de unos consultores de medioambiente que se llaman IRVIS y que son Julia Barba, Xavier Mayor y Clara Montaner. Los tres van a estar dando clase en el máster, en el marco de este módulo. Y luego representación gráfica y expresión del paisaje a cargo de Marta García. Bien, para que os hagáis a la idea, Jardinería comprende todo lo que sería el material verde con el que trabajamos. Desde botánica hasta luego qué tipo de mantenimiento necesitamos para este, pero sobre todo también comprender en qué tipo de contexto nos puede convenir un tipo de vegetación u otra. Sabéis que las climatologías son muy distintas y para ello cabe también recomendar ciertas cosas. Es verdad que María hablará de riego, por ejemplo, y lo hará extensivamente, pero hay que tener en cuenta también que en muchas situaciones el riego puede no ser lo más recomendable por el consumo de agua que conlleva. A partir de ahí cabe analizar el emplazamiento en el que nos encontramos y decidir si realmente esa es la solución que necesitamos para el proyecto en particular. Pero bien, eso es un poco lo que comprende la asignatura de María. Luego, comprender el paisaje, geografía, cartografía, topografía, geología e hidrología. Se trata en realidad, como bien dice el título, de comprender el paisaje, pero haciendo un hincapié especial en todo lo que sería la tecnología GIS. Ahí vamos a estar utilizando software gratuito, parece ser que es el que se está imponiendo en este ámbito. Porque es el que permite una mayor interacción entre distintos actores en la obra del paisajismo. Así que, como veis, habrá una llegada en detalle en ámbitos, como os decía, la geografía, la cartografía, etcétera. Pero siempre en ese marco de las nuevas tecnologías, de la tecnología GIS. Bien, bioconstrucción e ingeniería del paisaje ecológico. Asume todo lo que son los trabajos de ingeniería y de construcción, pero también desde el punto de vista de una intervención, pues, tanto sostenible como ecológica. Por lo que el término bioconstrucción refiere a todo aquello que construye en el lugar de una forma poco agresiva, reversible y, además, utilizando medios que ya sean existentes en el lugar. Es decir, pongamos un ejemplo muy sencillo, un muro de construcción. Evitaríamos, si pudiera ser, un muro de construcción en hormigón armado, que sabéis que tiene muchísimas repercusiones negativas en el ámbito medioambiental, para contemplar otras soluciones, como, por ejemplo, los gaviones de piedra embebidos en una malla metálica de acero. Soluciones de este estilo. Es un poco lo que nos interesa aquí en bioconstrucción. Veréis que va pasando en cada uno de los módulos. Se pone el acento también en la cuestión ecológica. Como os decía, para el caso de María con jardinería, contemplar la conveniencia del riego, si es que en algún momento puede llegar a evitarse, en función del proyecto, o luego, para el caso de la bioconstrucción, el hecho de estar construyendo con herramientas o materiales que proceden del mismo lugar en el que intervenimos y que, por lo tanto, van a resultar luego armónicas en el resultado. Para todas estas mismas cuestiones, y ya de una forma mucho más estratégica, menos técnica, digamos, pero mucho más estratégica en términos de territorio, tenemos el módulo de ecología y medio ambiente a cargo de este equipo con muchísima expertise en este ámbito, el que os comentaba, IRBIS. Para luego ya pasar a representación gráfica y expresión del paisaje, porque tenemos en cuenta que vuestra procedencia puede llegar a ser distinta en términos de formación y hay algunas cuestiones de expresión gráfica, que para algunos de vosotros y vosotras va a ser muy fácil y muy rápida y muy cómoda, pero es probable también que para otros no sea tan sencillo. De ahí que dediquemos un módulo a cómo explicamos el paisaje desde un punto de vista de la representación gráfica. Y ahí el módulo de Marta. Hay ciertos módulos, de hecho están todos vinculados, pero el de Marta precede a los módulos tanto de diseño como de urbanismo, donde la expresión gráfica constituye el medio principal para comunicarnos. Muy bien. Me repito, a ver si tenéis cualquier duda, por favor, me paráis, que para eso estoy aquí. Y entramos ya en la segunda parte del máster, que ya es la que como que entra mucho en harina, veréis, en términos de diseño del paisaje. Y es en primer lugar el diseño del paisaje, la creación del lugar a cargo de Luz Corbella, urbanismo del paisaje hacia el encuentro sostenible de ciudad y naturaleza, a cargo de Javi Rivera, project management del proyecto paisajismo a cargo de Sebastián Riera, y luego teoría e historia del paisaje. Ahí estoy yo. A ver que os cuento. No os digo más. Sí, luego os digo algo más. Sí, sí. Y para terminar, diseño del paisaje, el lugar en el tiempo. Bien. Como veis, hay dos módulos que son diseño del paisaje y luego un subtítulo, que son los módulos, como ya puramente, de diseño del proyecto de paisaje. Y van a estar vinculados, como veréis. Digamos que lo arranca Lluís con este paso anterior que ha dado Marta García a nivel de representación gráfica, pero ahí sí que ya entramos en harina en cuestión de diseño, como os decía, que luego se complejiza a nivel territorial pues a partir de las estrategias que hemos aprendido con el equipo de medioambiente para luego también pasarlo por el sedazo del urbanismo, ¿verdad? Es decir, cuál es la relación del proyecto con el resto de la ciudad o con el resto del entorno, sea cual sea, ¿no? Más o menos rural, industrial o urbano, como os decía. Y ahí está Javi. Luego, a medida que avanza el proyecto, hay una cuestión también económica en cualquier proyecto que se quiera llevar a cabo, no únicamente en el ámbito del paisajismo. Y cabe decir también que esta inversión económica no se produce de golpe, sino que representa una serie de fases que conviene también conjugar de una forma inteligente para que los costos no sean demasiado altos, es decir, para que sean los mínimos posibles y de ahí que veamos la necesidad de hablar de Project Management para entender cómo se ejecuta el proyecto y cómo se ejecuta el proyecto en relación a los distintos actores que intervienen en el proyecto y luego también el coste de cada uno de ellos para luego darnos una idea de lo que puede suponer el conjunto de la intervención. Ahí está el módulo de Project Management. Finalmente, teoría, historia y paisaje. Ahí estoy yo. Os voy a dar efectivamente tanto teoría como historia, pero os voy a echar la mano en algo que comentaremos a continuación, que es el TCM. Porque el TCM veréis que lo que hace es recoger un poco el conocimiento que se ha ido no solo impartiendo, sino trabajando en clase también en formato más de taller. Y cómo todo este trabajo desemboca finalmente en un trabajo final de máster que no solo expone lo que se ha aprendido de una forma gráfica, si queréis, sino que también se os va a pedir que pongáis por escrito algunas cosas. Lo que suele ser en un proyecto de paisajismo la memoria, la memoria técnica, donde contáis ahí por escrito, es decir, sin dibujos, qué es lo que está pasando en vuestro proyecto, cuáles han sido vuestros objetivos, cuál es la estrategia que habéis seguido y con qué metodologías o procedimientos habéis llevado a cabo el proyecto. Es decir, que tiene esta componente mixta, el módulo de teoría e historia del paisaje, no solo de impartir conocimiento teórico puro, digamos, que lo habrá, pero también de acompañaros en el proceso de escritura del trabajo final de máster en todo lo que tiene que ver con la parte escrita. Hay luego tutorías, es decir, no vamos tampoco a pisar lo que tiene que venir después, pero sí vamos a apuntar en esa dirección. Y luego, finalmente, el módulo de diseño del paisaje, el igual en el tiempo, que como veis tiene continuidad con el módulo que ha impartido Lluís Corbella, aunque luego es importante decirlo, cada módulo tiene una autonomía del 100% y existe separadamente del resto, esto es así a nivel tanto pedagógico como docente como luego a nivel de calificaciones, pero sí es cierto que va a haber un proyecto que va a un poco cruzar de forma transversal todos estos módulos, de modo que se nos permita en la llegada al trabajo final de máster un poco recoger toda esta información y dirigirla en una dirección específica que nos ha parecido que es interesante para luego desarrollar el TCM. No sé si me explica muy bien ahí, pero la idea que os quería transmitir es que en el TCM no partís de cero. Sirve el trabajo realizado en los módulos y redirigido en una dirección u otra para poder completarlo. Tanto es así que el TCM empieza antes de la finalización de los módulos. Además de estas cuestiones, el máster cuenta con un par de talleres adicionales que se han querido que fueran muy distintos de los módulos, por lo menos en cuanto a metodología, que como veis son el taller de Land Art, prácticas artísticas, intervención en el paisaje, a cargo de Nicolás Joss. Este es un taller que me gusta bastante porque lo que os va a pedir Nicolás es que penséis un proyecto de paisajismo, pero que luego lo llevéis a cabo. Y no que lo llevéis a cabo sobre el papel, sino que realmente salgáis al campo, al bosque, al desierto, cualquiera que sea vuestro contexto, y que lo construyáis allí. Se trata de realizar un proyecto de paisaje a escala 1-1. Así que ahí os tendréis que ensuciar las manos, tendréis que utilizar herramientas, tendréis que plantar cosas, tendréis que luego hacer fotos, tendréis que hacer un vídeo, plantear un pequeño clip de vídeo que explique cuál ha sido vuestro proceso de trabajo, etc. Es decir, este es un taller que me hace mucha ilusión porque creo que va a ser divertido para vosotros. Un taller de Land Art. Y además nos sirve también para explicar la vinculación del paisaje con prácticas artísticas, que ha sido así desde los años 70 prácticamente. Muy bien. Y luego hay un segundo taller que, como veis, se llama Imágenes del Antropoceno, Paisaje y Fotografía, donde contamos con Adrià Goula. Adrià es un fotógrafo muy, muy reconocido en el ámbito de la fotografía. Si le buscáis en internet veréis que ha fotografiado centenares de proyectos de arquitectura y de paisaje muy buenos. Es decir, que es alguien con una reputación extraordinaria en su ámbito. Y Adrià tiene además un gran interés por el paisaje en su trabajo más personal. Es decir, Adrià trabaja por encargo, básicamente fotografiando edificios que se van realizando. Pero luego también tiene su trayectoria más personal, más artística, si queréis, donde deriva su actividad hacia formatos más paisajísticos. Y ahí es donde con Adrià se os va a pedir que hagáis fotografías. Y que hagáis fotografías del paisaje en relación a esta idea que quizá no voy a explicar ahora, pero que es autoconocida, que es el antropoceno, que es básicamente un cambio de era geológica debido a nuestra actividad sobre el planeta. Es decir, que volvemos a referir todas estas cuestiones al ámbito medioambiental y al ámbito de la sostenibilidad y también de la ecología. Este es un poco el papel de estos dos talleres. Y como veis, pues desde el punto de vista de la metodología son muy distintos al resto de módulos, que son como más tradicionales, si queréis. Pero que esperamos que os gusten, ya os digo, por lo distintos que llegan a ser del resto del máster. Muy bien. Sigamos adelante, si os parece. En cuanto a software especializado, pues bien, vamos a necesitar pues lo que veis aquí, Autodesk, Adobe, con todo lo que incluye, básicamente Photoshop, el paquete de Office y luego programas de representación gráfica en tres dimensiones, como 3D Studio o SketchUp o Blender. Y luego la tecnología GIS, que os comentaba que va a ser tan importante especialmente para el módulo de comprender el paisaje. ¿De acuerdo? Muy bien. La escuela tiene licencias para vosotros. Además, es decir, además de lo que es específico de este máster, cosas que son comunes a otros, hay, como veis, una aula abierta de Adobe durante seis semanas y hay otro taller, hay un tercer taller, que como veis se llama taller de visión empresarial, que va a durar tres semanas. Un poco para reforzar este carácter de emprendimiento que se quiere dar a los másters en S-Design. El resultado nos permite una doble titulación, en primer lugar a través de S-Design y luego, como veis, a través de la Universidad Internacional de Valencia. Estamos como doblemente acreditados, en primer lugar por la misma escuela y luego por una universidad internacional, en este caso la de Valencia. Muy bien. ¿Cuál es el perfil de nuestros S-Designers? Bien, como veis hay 32 años de edad promedio, cuatro años de experiencia profesional y un 25% de los alumnos en régimen de freelance, trabajando por su cuenta. Hay un porcentaje de hombre y mujer, como veis, muy similar, lo cual pues nos alegra mucho. Y es probable que se haya colado aquí algún dato. Sí, creo que aquí hay un gráfico que me colegio y no puse el de arquitectura. Bien, hay una gran mayoría de vosotros que sois arquitectos, os lo digo porque ahora este gráfico que está en el centro, este círculo, no pertenece a este máster. Esto ha sido un error mío, perdonad. Pero básicamente sois arquitectos y luego ya hay otras licenciaturas como diseño o geografía que van apareciendo por ahí, pero hay, como os decía, una gran mayoría de vosotros que procede del grado de arquitectura. Muy bien. Regresando a las posibilidades de trabajo que nos ofrece el máster. Bien, os he listado algunas, como son, por ejemplo, las oficinas de paisajismo, es decir, el paisajismo como tal, que es como tremendamente atractivo por lo que tiene de diseño. En realidad no dejamos de ser una escuela de diseño, así que nos encantaría que terminarais ahí justamente, en una oficina de paisajismo. Pero sin embargo hay otras ramas que nos sirven también como salida profesional, como por ejemplo las consultorías de planificación, es decir, de planificación territorial, de urbanismo, donde la planificación del paisaje es tan importante cada vez más, de hecho, y sobre todo desde este punto de vista tanto sostenible como ecológico que os decía. Luego, empresas del sector de la jardinería y el paisajismo, o sea, empresas ya como más ejecutivas en relación al paisaje. Bien, administración de obra pública y servicios, podemos trabajar para las administraciones, quienes se ocupan con presupuesto público muchísimas veces de proyectos de paisajismo, porque en muchísimas ocasiones no estamos interviniendo en sobresuelo privado, sino que lo hacemos sobresuelo público, de ahí que la intervención de la administración sea tan importante, y de ahí también la oportunidad, que aparezca la oportunidad de trabajar en ella. Luego, agencias de administración del agua, que también tienen esta implicación tan importante con el territorio y cómo debe de llevarse a cabo desde un punto de vista del paisaje. Y luego, organismos para la conservación de la naturaleza, como estoy viendo un ejemplo sencillo, pues la gestión de parques naturales, por ejemplo, que también necesitan recorrer a esta cuestión del paisaje, porque básicamente naturaleza como tal casi no queda. Y aunque sea un parque natural, pues en cuanto lo pensemos un poco, nos vamos a dar cuenta que tiene un cierto grado de intervención, aunque sea poca, lo hay, y ese grado de intervención también requiere de un proyecto de paisajismo, de una idea de qué tipo de paisaje se quiere preservar, y luego ofrecer a la ciudadanía. Muy bien. Os expongo algunas otras imágenes de... Como no se ha impartido aún este máster, las imágenes que os estoy poniendo son de profesores nuestros. Y ahí, para esta sesión, he combinado a Isabel Quintana, que es la profesora del módulo de diseño, y luego a Lluís, que es el otro profesor del módulo de diseño. O sea, que serían imágenes de los docentes como más proyectuales con los que contamos en el máster. Y luego está otra imagen. Estas imágenes, como veis, pues pertenecen al ámbito mediterráneo, pero es muy importante que tengamos en cuenta que también por vuestra procedencia diversa no cabe pensar que el mismo tipo de soluciones vayan a servir en cualquier lugar. Más bien, todo lo contrario. Nos va a interesar un tipo de diseño que sea como muy específico al lugar. Lo que en inglés llaman el site-specific. Es decir, estas imágenes que veis aquí son esencialmente mediterráneas, básicamente porque están y se encuentran en mediterráneo. Es decir, que proyectos que se lleven a cabo en otros contextos, como, lo digo simplemente por poner ejemplos, como por ejemplo Lima, o Caracas, o Buenos Aires, da igual. En cada uno de estos contextos atenderíamos a lo que es específico a esos lugares. Y cómo esa idea de paisaje en realidad remite a la especificidad del lugar, sobre todo. Es ese error tan común que se cometía, por ejemplo, aquí en el contexto mediterráneo en los años 80, cuando había una obsesión por el césped. El césped, por ejemplo, a pleno sol, con las temperaturas que tenemos aquí. Bien, sabéis que eso es complicadísimo, que requiere cantidades ingentes de agua, es decir, consumos de agua excesivos, por lo que ese tipo de jardín, como idealizado, probablemente de arquitecturas del norte de Europa, o inglesas, si queréis, pues se ha transitado poco a poco hacia otro tipo de paisaje mucho más local, como os decía, mucho más específico, mucho más vinculado a una idea de paisaje del lugar y que nos interesa muchísimo más por muchísimas cuestiones, pero básicamente poniendo también todo lo que sea, como os decía, sostenibilidad y ecología en el centro de esos diseños. Si lo pensáis un poco, si seguimos este hilo, vamos a desembocar en paisajes que van a ser, pues, como os decía también, perdonad que me repitan algunas cuestiones, pero muy específicas del lugar en el que estemos trabajando. Y eso va a ser también muy importante en el desarrollo del máster. Bien, pasemos a cuestiones más metodológicas. Perdón, ¿alguien ha levantado la mano? Sí, pero sí, tengo una duda. Perdón, perdón, perdón. Dime, dime. ¿Me escucho? Fiorella. Fiorella cuando quieras, no te oigo, pero adelante en cualquier momento. Se te habrá cortado, supongo, la voz. Vale. Bien, voy a seguir, pero repito, me paráis cuando queráis. Metodología online, como sabéis, el máster es 100% online. Pues, Mariela, vale, adelante. Laura, tú, 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 ahora, vale. Podéis utilizar el chat o podéis utilizar, que os he escrito aquí para que lo veáis, podéis utilizar el chat o bien activaros el micro sin miedo, ¿vale? Y comentar las dudas que tengáis, aprovechar que tenemos a Enric con nosotros para consultarles. Sí, sí, por favor. Bueno. Vale, si no puede nada, continúa y cualquier, dejamos. exactamente. Bueno, Fiorella y Mariela, en cualquier momento, si conseguís comunicaros, pues, hablamos, simplemente, ¿vale? bien, seguíamos con la... Vale, te leemos, Mariela, así que... Bien, perfecto. Vale. Bueno, hasta que nos tenga una pregunta, sigo, ¿eh? Vale, quería consultar si con esta doble titulación, ¿vale? Claro, escribir es un poco, es un poco lento. Bueno, vamos a tu pregunta en cuanto esté, ¿vale? La estructura. Bien, podría trabajar en España. Vale. ¿Trabajar como paisajista te refieres? Mariela, ¿como paisajista? Sí, sí, desde luego, desde luego que sí. Sí, 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 piensa que es un título, pues, validado dos veces, ¿no? Desde, desde Design, en primer lugar, pero luego también desde la Universidad Internacional de Valencia, que está localizada también en, en territorio español, así que, así que desde luego, sí. Vale. Muy bien. Vale, la estructura, la estructura, la clave. ¿Por qué? A ti. Porque contamos con 10 asignaturas, las que vimos antes, los módulos, dos talleres, y luego, eso es importante, para cada una de las asignaturas, para cada uno de los módulos, cinco sesiones de clase, en directo, por asignatura. Esas sesiones, si por lo que sea, no podemos asistir, van a quedar grabadas, por lo que las podríais ver después. Y luego, cuatro actividades por asignatura, es decir, de estas cinco sesiones, nacen cuatro actividades que pueden ser tanto aisladas como vinculadas entre ellas. ¿De acuerdo? En el ámbito del diseño, veréis que es bastante frecuente que presenten cierta vinculación, pero eso es lo que hay que, como idea, retener de cada uno de los módulos. Bien, que hay cinco sesiones, que esas cinco sesiones se realizan en el plazo de un mes, y que de ellas cuelgan cuatro actividades. Estas cuatro actividades tienen su calificación, por lo que podemos decir que contamos con una, evaluación continuada, es decir, no es que aparezca de golpe una nota al final, sino que esta calificación está un poco construida, ¿no? Poco a poco, a lo largo de ese mes. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hola, Enric? Sí, adelante. ¿Cómo estás? Te hablo Fiorella, no sabía usar bien este programa, pero mira, está muy bien. Hablaste un poco de lo que era el tema de que trabajaban y las imágenes que colgaste eran del Mediterráneo. Quería saber ver si dentro de los alcances también se puede abordar otro tipo de paisajes, de entornos, porque por ejemplo acá, al igual que Mariela, soy de Perú, y es muy difícil generar esta riqueza en el paisajismo porque nuestro clima es seco. entonces no sé no sé si también abordan otro tipo de especies nativas o en qué nos podrían beneficiar con los conocimientos que nos van a impartir. Claro, claro. Muy bien, es una muy buena pregunta y de hecho es una pregunta que nos la hemos planteado nosotros y que nos da cierto quebradero de cabeza por lo siguiente. En cuanto planteemos un proyecto, ¿de acuerdo? para vosotros y que luego os sirva también para TFM, es cierto que podríamos emplazarnos en cualquier lugar, en cualquier lugar del mundo, pero luego también hay unas condiciones técnicas y de información, incluso de normativa, que hacen que un proyecto en el contexto mediterráneo justamente es el que nos permite a los docentes acumular una mayor cantidad de información y una información también más precisa, ¿de acuerdo? Una información que si por lo que sea pues no nos falta, nos va a ser muy complicado llevar a cabo proyectos, ¿de acuerdo? Claro. Eso sin embargo no quita que nada la complejidad no tanto complejidad sino diversidad de vuestros orígenes y de las distintas climatologías con las que vamos a en realidad pues contar en el máster, sí que queremos encontrar formas, ¿de acuerdo? de transmitir también conocimiento que sea relativo a otras latitudes, ¿no? Como tú decías pues para el caso de Lima o Perú por ejemplo, ¿no? Pero darte cuenta también que si piensas en Perú y piensas en vuestra geografía, ¿no? En cuanto te das cuenta que hay una franja enorme, ¿verdad? desértica para luego llegar a un ámbito también gigante, ¿no? los Andes pero con unas características geográficas y también climatológicas tan distintas y luego incluso la selva, ¿verdad? Yo recuerdo que el Amazonas nace en Perú, ¿verdad? Para luego bajar hacia Brasil. Es decir que claro, incluso aunque solo nos ciñéramos al Perú, hay que darse cuenta también que presenta ya una complejidad extraordinaria como país, ¿no? A nivel de paisaje y una riqueza yo estaba allí, pasé un mes allí y es un país maravilloso, ¿no? Pero al mismo tiempo pues bien complejo, es decir, no simplificable en cuanto a paisaje, ¿de acuerdo? Así que en lo que refiere al diseño, en lo que refiere a los aspectos pues más relacionados con el diseño, sí que vamos a tener que ceñirnos al ámbito mediterráneo por lo que te contaba, por una cuestión de acceso a la información, ¿sabes? No solo legislación sino también pues cartografía, topografía, imagínate información en cuanto a niveles de contaminación, ¿sabes? Yo creo que cada uno podría replicarlo en su zona, ¿no? Ya con este know-how ya se puede replicarlo. Luego, desde luego, sí, 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 es la idea exactamente, exactamente, de lo que se trata es de proporcionar las herramientas, ¿no? Y en los talleres es con información que ustedes nos imparten, van a ser individuales, grupales, ¿cómo los están manejando? ¿O lo vas a exponer más adelante? Bueno, muy buena pregunta. Sí, estamos pensando en que podáis trabajar en equipo, sí, 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 porque eso puede permitir que el proyecto avance de una forma bastante consistente, no en todos los módulos, ¿de acuerdo? Pero, pero sí en los que se trabaje el diseño, ¿vale? Pues como, por ejemplo, diseño del paisaje, que como sabéis, hay dos, como por ejemplo urbanismo, como por ejemplo representación del paisaje, la representación gráfica del paisaje, hay algunos de los módulos que parecen favorecer la formación de grupos, sí, sí, y luego hay otros como por ejemplo mi caso, ¿no? En caso de teoría e historia, donde no parece indispensable que tengáis que agruparos, pero sí hay otros módulos en los que es importante, incluso también por una cuestión de tiempo, para que podáis compartir tiempo con vuestros profesores en un formato más de taller, de realmente hablar qué es lo que se está desarrollando en vuestros proyectos, ¿no? Si tuvieramos que hacerlo de forma individual, tendríamos que probablemente dedicar una cantidad de tiempo muy, muy exagerada a este aspecto, sin embargo, si trabajamos por equipos, puede ser mucho más eficaz la comunicación de los pareceres de los profesores respecto a los vuestros y hacer que el proyecto avance. Sí, muy buena pregunta, no había pensado aún en esto y, o sea, sí había pensado en esto, pero no en la explicación. Sí, sí habrá un formato híbrido, te diría, ¿no? De trabajo en equipo y trabajo individual. Sí. Nos parece... Listo, muchas gracias. De nada, es bueno también para que personas con formación distinta, imagínate, ¿no? Un arquitecto y un geógrafo y luego también procedencias distintas que se reúnan en un equipo, parece que, o da la impresión que puede aportar muchísima riqueza al resultado, ¿no? Sí, sí, por ahí va un poco la cosa, no es cierto. Muy buena pregunta las dos, ¿eh? Regresando un segundo a la cuestión de las distintas climatologías, paisajes que encontramos a lo largo del mundo, ¿no? La idea en el máster es dar las herramientas para que luego se pueda trabajar con todas ellas y en la medida del posible desbordar el ámbito mediterráneo que sabemos pues el que es específico a Barcelona y a Valencia donde se encuentran también muchos de los profesores de este máster, pero también dar pautas de lo que podría ser pues para el caso pues Perú y otros tantos países, ¿no? Pensad por un momento ya no solo en la riqueza que presenta el Perú sino también pues por ejemplo comparad el Perú con Venezuela, o sea, a pesar de estar en el continente americano son realidades de paisaje pues sumamente distintas, ¿no? Y bueno, eso también hace que sean bonitos, ¿no? Que sea bonita esta aventura, pero al mismo tiempo también la hace compleja, pero sí, sí, somos muy conscientes de esta cuestión también y además no solo somos conscientes sino que nos parece atractiva y nos gusta, digamos, ¿no? Muy bien. Regresamos un segundo a los slides, estamos en estructura, simplemente recordaros los diez módulos, un mes para cada uno de ellos, los dos talleres que se realizan mediante dos sesiones y luego los módulos asignatura que cuentan con cinco sesiones de la que cuelgan cuatro actividades o calificación, ¿vale? Las sesiones que no se pueden seguir en directo quedan grabadas por lo que se escuchan se ven después en un momento en el que nos vaya bien hacerlo. Muy bien. Lejos, pero muy cerca, ¿verdad? ¿Cómo se resuelve esta cuestión de la distancia cuando estamos trabajando en el formato online? Bien, en cuanto a contenidos, pues clases en directo, ¿no? Toda esa cercanía que da el streaming, vídeos encapsulados, es decir, esa capacidad, posibilidad que tenéis después de volver a ver o de ver por primera vez esas sesiones, los case studies, ¿no? Que nos permiten profundizar, pues ya, pues en casos específicos de proyecto y luego contenidos de referencia también, ¿no? Contenidos de referencia a nivel, pues mundial, ¿no? Como lo es el ámbito del máster en realidad, es decir, los proyectos que vamos a estar utilizando como referencia no van a pertenecer únicamente al ámbito mediterráneo sino también, pues, de muchos otros países. ¿Cómo vais a ver? Bien, en cuanto a las actividades, pues, todas ellas cuentan con un elevado grado de planificación también de seguimiento y no solo de seguimiento sino también de feedback, ¿no? Es decir, se puede plantear preguntas y esas preguntas pues van a ser respondidas en plazos de tiempo razonables para que se pueda, pues, hablar en términos de feedback, ¿no? En términos de conversación, en términos de cercanía que es lo que estamos buscando, ¿no? Es lejos pero muy cerca que da título al slide, ¿no? Muy bien, volvamos a la cuestión más profesionalista, digamos, ¿no? A esa intención que tenemos de que el estudiante, la estudiante en cuanto termine pues pueda llevar a cabo proyectos, proyectos reales y para eso lo que hacemos es hasta cierto punto simular lo que ocurre luego en el ámbito profesional funcionando como veis mediante proyectos, es decir, queremos que el alumno, la alumna experimenta y afronte necesidades y briefings reales, ¿no? Fijaos que tenemos por ejemplo ese módulo de project management, ¿no? Para que veáis hasta qué punto pues incluso vamos a estar hablando de dinero, De presupuesto para ser capaces de luego ejecutar la obra, ¿no? Nuestro equipo docente está formado por profesiones en activo, es cierto, todos ellos y ellas trabajan en lo que están impartiendo, ¿de acuerdo? Es decir, lo que os van a contar son cosas que son frescas que les están pasando a ellos y a ellas en su día a día y en algunos casos trabajan en proyectos colaborativos porque aprendiendo a trabajar con otras personas es como se tejen las bases de networking. Bien, eso lo hemos comentado ya gracias a esta última pregunta que hemos tenido. Sí, es cierto, se va a fomentar el trabajo en equipo por lo que nos da también a un nivel pedagógico que aquí como veis en este slide se traduce en esta idea del networking en ser capaces de trabajar con otras personas con otros equipos con otros actores que es indispensable para la práctica del paisajismo es decir, la práctica del paisajismo no ocurre en solitario no se puede realizar a solas por lo que toda la cuestión del networking de ese aspecto también más comunicativo de nuestro trabajo de ese aspecto más negociador también de nuestro trabajo se pueda ensayar se pueda plantear ya durante el curso a ver ¿qué veo? ¿qué veo aquí? miro en un segundo que no me haya perdido nada creo que no siete a ver no era la pregunta de Mariela perfecto vale bien es designers la comunidad bien como veis también tenemos en S-Design workshops conferencias exposiciones y se sigue fomentando el networking más allá del ámbito estricto del máster ¿no? CS es design es un espacio abierto a creativos en el que conversar aprender y conectar a través de experiencias inspiradoras y actividades relacionadas con las distintas vertientes del diseño es un evento en el que diseño el talento y la inspiración son los grandes protagonistas como veis aquí en las imágenes ¿no? el evento tiene un formato tanto presencial como online hay que ver un poco cómo evoluciona ¿no? en este momento pues pospandémico veremos cómo se lleva a cabo pero ahí están un poco las bases ¿no? ediciones que ya se han llevado a cabo de este evento en el que como veis nos reunimos ¿no? y se cuentan pues todo tipo de experiencias y cómo además se intentan poner en contacto las unas con las otras ¿no? para tejer una una comunidad de designers pues más más sólida más consistente más efectiva y que tenga una mayor permanencia en el tiempo también ¿no? es decir que que vuestro tiempo en S-Design sirva para que vuestro tiempo en S-Design sea más largo del que supone un año de máster ¿no? esa es un poco la idea de futuro que nos planteamos en eventos como este laboratorio también el lab S-Design un laboratorio itinerante y multidisciplinar que pretende dar respuesta a necesidades reales mediante el diseño este es un laboratorio como veis aquí algunos datos ¿no? con más de 50 profesionales implicados 32 proyectos de diseño más de 200 alumnos y luego esta salida tan enriquecedora al sector profesional trabajo en equipo con profesionales del sector ¿no? o sea que conocemos de primera mano experiencias en el ámbito de lo que puede ser la experiencia profesional del sector en el que participemos conferencias ¿no? ups me pasé una a ver conferencias esto es algo que tenéis pues de forma recurrente en S-Design ¿no? a vuestra disposición se trata de un ciclo de conferencias online ¿no? de la mano de reconocidas figuras en todas las disciplinas del diseño es decir que en vuestro tiempo en S-Design no solo participaréis de lo que de lo que sea como os decía pues estrictamente ceñido al ámbito del máster sino que también hay otros muchos inputs que nos llegan de una multiplicidad de cosas que están pasando al mismo tiempo en S-Design y donde se nos permite sacar la cabeza y observar qué es lo que está ocurriendo en otros ámbitos también ¿no? porque es muy probable que puedan también enriquecernos en muchos sentidos y finalmente el TFM ¿no? el TFM y luego su premio que es un reconocimiento de aquellos proyectos que presentan una mayor contribución al desarrollo económico social a la sostenibilidad o que cuentan con un mayor carácter innovador o aportación disciplinar fijaos como un poco la obsesión de nuestro máster ¿no? de nuestra propuesta ese marco ecológico y sostenible que comentábamos está también entre los ingredientes que se le reclaman al premio TFM ¿no? además de pues como como se cuenta aquí ¿no? el carácter innovador las aportaciones disciplinares y luego también contribuciones a desarrollos económicos y sociales ¿y ahora qué? preguntas es decir que es vuestro momento no sé si me he enrollado demasiado pero bueno perdí un poco el hilo recuerda que me comentaban en los talleres que eran así como que dependiendo del tema se iba a ver si es así individual o grupal ¿hay algún producto final o cómo es el tema de la evaluación? me perdí un poco en eso ¿evaluación en módulo o evaluación en taller? general general o sea ¿cómo miden las capacidades que han tenido de todo este máster? bien pues como te decía cada módulo cada asignatura tiene cinco sesiones ¿de acuerdo? en streaming se pueden ver online en directo y se pueden ver grabadas ¿de acuerdo? de esas cinco sesiones cuelgan cuatro ejercicios cuatro actividades todas ellas tienen su calificación es decir que el resultado de la calificación en ese módulo en particular pues se entiende en términos de evaluación continuada ¿de acuerdo? está construida pues a través de cuatro calificaciones distintas estos ejercicios pueden ser autónomos es decir completamente aislados o bien vinculados porque por ejemplo se trata un caso de proyecto de paisajismo es probable que en algún momento al docente le interese vincular algunas de estas actividades porque estamos trabajando pues en lo mismo básicamente en lo mismo pero en fases distintas ese es un poco el abanico no tanto el abanico sino el formato de actividades que vais a poder realizar ¿no? para el caso del taller de los dos talleres como se trata únicamente de dos sesiones ahí sí va a haber una única calificación aunque a medio camino sí que tengáis un feedback con el profesor para comprobar que estáis pues un poco encaminados ¿no? en la dirección correcta pero al ser más cortos en el tiempo es decir no los consideramos como asignaturas los llamamos directamente talleres en lugar de cinco sesiones tienen dos por lo que ahí sí que la calificación es una sola ¿no? pero como os decía con la oportunidad de poder pues contrastar con el profesor con la profesora a medio camino qué tal qué tal va el trabajo si las cosas van bien etcétera y nos queda por comentar el TFM pero como sabéis el TFM ya está sujeto a un tribunal ¿no? formado por varios docentes de S-Design que son los que van a dictaminar vuestra calificación y como TFM presentado delante de un tribunal la calificación es única ¿no? ahí sí que no hablamos de evaluación continuada no sé Fiorella si te respondí bien ¿sí? hola sí una consultita más disculpa que te pregunte mucho mira también leí de que en cuanto a software esto se van a hacer como que insertos dentro de cada uno de los módulos o ya tiene que ser un conocimiento previo que tenga el estudiante como que tiene que estar dentro del perfil del estudiante sí ahí si me equivoco Laura que me corrija pero es que yo creo que antes de empezar el máster ya tenéis unos cursos para estos programas ¿sabes? sí realizaremos unas aulas abiertas en las que trabajaremos los diferentes programas que reforzaremos los conocimientos de los diferentes programas que se van a trabajar sí claro como para tener todos una línea base por así decirlo claro si no sería un problema si llegáramos al módulo sin esa mínima capacidad para movernos en este software pues sí que sería un poco una lata ¿no? de ahí que S-Design pues prevé ahí a estas situaciones y os dé esas clases ¿no? antes de empezar el máster listo de todas formas una vez que os matriculáis tenéis acceso a una videoteca que ahora lo comentará Carolina no sé si empieza ella ahora con los diferentes programas que se van a trabajar a lo largo del máster ¿vale? tenéis acceso a muchos videotutoriales por si le podéis echar un vistazo antes de comenzar exacto exacto sí sí yo creo que a partir de ahora podríamos combinar ¿no? con Carolina Carolina Mantilla que es nuestra asesora y que está está al cargo de esta propuesta de máster y otras cuestiones que sean dirigidas pues a mí igualmente las vamos a responder así que Carolina adelante ¿qué tal Enric? muchas gracias muy interesante todo lo que venías contando ¿no? muy bien muy bien la verdad es que a la final es algo que son preguntas que todos los días tenemos y que vamos a ir a medida que vamos a ir avanzando y que conocemos más del máster pues vamos vamos pudiendo responder ¿no? bueno pues yo soy Carolina soy el asesor de programas de Design y les voy a explicar cómo funciona este proceso de admisión de la escuela ¿vale? respondiendo a Fiorella te cuento entonces que antes de empezar todo esto el máster dos semanas antes de que comience el máster vas a tener un aula abierta que es donde vamos a coger todos estos programas que vamos a usar durante el máster y te los vamos a enseñar vas a tener tres niveles el básico el intermedio y el avanzado aquí vas a estar en compañía de un profesor que te va a dejar recursos y actividades ¿vale? para que entres ya al máster con ese conocimiento porque vas a empezar a desarrollar las actividades que nos acaba de contar Enric basado pues en estos conocimientos que nos trae el aula abierta bueno empecemos ¿cuál es la idea de la misión realmente de nosotros como asesores es asegurarnos que tú realmente estás estudiando lo que te va a hacer crecer profesionalmente para ello pues entonces por eso siempre nos comunicamos hacemos ese asesoramiento hablamos cuáles son las intenciones cuáles son esas falencias que encuentra cada estudiante y hacia dónde quiere dirigirse profesionalmente entonces bueno armamos un perfil profesional y así los podemos ubicar en el máster que necesitas realmente ¿no? y pues si este máster también está llenando tus expectativas que es lo más importante una vez que validemos este perfil vamos a presentar tu candidatura ante un comité de admisiones este comité se ha formado por el director de la escuela por el director del máster que es Enric y por la directora de admisiones ¿vale? para presentarnos a ese comité para que seamos aceptados para poder optar a una plaza en este máster entonces bueno vamos a tener que presentar un currículum vital actualizado en caso de tener un portafolio actualizado lo presentamos y si no entonces la idea es que lo vayamos desarrollando a medida que se vaya haciendo el máster vamos a tener una foto vas a tener que enviar una foto de tu DNI y también vas a enviar una foto de tu titulación universitaria pero lo más importante es una carta de motivación esa carta de motivación nos va a contarnos primero te vas a presentar y luego nos vas a contar o nos vas a sí nos vas a contar por qué quieres hacer este máster ¿vale? una vez eso yo te presento ante ese comité de admisiones ¿vale? esa es como esa fase 24 horas después pues te doy la respuesta del comité vamos todos nuestros másters tienen un descuento diferente cada uno va a ir por fecha de matriculación también el pago los pago los podemos hacer al contado o tenemos opciones de financiación y pues dependiendo de eso pues también van a poder sumar otros descuentos ya tienes un descuento inicial y luego vas a tener otro descuento pues a través por ejemplo si lo pagas al contado vas a tener un 10% descuento adicional a ver tenemos una financiación hasta hasta 12 cuotas sin intereses ni comisiones y bueno nos gustaría que después de esta sesión pues nos dejaran si tienen alguna inquietud nos dejaran sus sus correos electrónicos con eso nosotros también nos podemos comunicar o nos pueden escribir también a este email que les voy a dejar y nosotros nos contactaremos con vosotros para poder hacerles el asesoramiento y poder ver cuáles inquietudes quedaron vale ahora pues si tenéis preguntas o alguna duda es el momento ¿alguien? ¿dudas? ¿nada? bueno no si surgen algunas dudas más tarde pues tienen el email de contacto que lo puedes facilitar aquí en el en el chat lo estoy lo estoy escribiendo en este momento vale vale pues muchas gracias a todos por vuestro tiempo tanto a Enrico como a Carolina y a todos los participantes y cualquier duda pues estamos a vuestra disposición para poder ayudaros ahí tenéis el contacto ¿vale? vale estupendo muchas gracias por todo